Bueno, veo que no es consciente de que el proceso de escolarización para el próximo curso está siendo especialmente caótico. No es que anteriormente haya sido muy ordenado, ya tuvo que pedir disculpas, pero este año está generando gran confusión y una avalancha de protestas. Se gestiona, como usted ha dicho con la nueva aplicación Raíces. Ya denunciamos aquí su improvisación y falta de planificación. Lo negó. Ya vemos los resultados. Los errores continuados han traído serios problemas y un descrédito del sistema de admisión en centros públicos. Es un sistema opaco, escasamente transparente, confuso en los criterios, ineficaz para ordenar y resolver este proceso y, lo más grave y respetuoso, con el derecho de escolarización de los alumnos, vulnerando estos derechos por cambio en los criterios. ¿Será todo por responsabilidad? Supongo. Las listas provisionales no salieron en la fecha prevista, el 8 de mayo, y luego hubo que rectificarlas dos veces, en algunos casos tras ser publicadas. El 24 se han publicado en las listas de admitidos, contra las que solo cabe recurso de alzada. Y, de nuevo, aparecen importantes errores. La mayor parte provienen de anteponer el criterio del centro adscrito a los criterios generales de escolarización. Supongo al tanto de que han quedado excluidos alumnados con puntuaciones altas con hermanos dentro del centro, contraviniendo el derecho legal a la unificación familiar. Y, en cambio, están admitidos en ese mismo centro y nivel solicitantes con menos puntuación. También se han adjudicado destinos no solicitados. Hay un chico del ganés que se le ha asignado el escorial. Las listas definitivas no aparecen baremadas por aportado de puntuación. Eso genera indefensión. También está habiendo problemas con la gestión de las plazas de atención a la diversidad, ya que el programa no distingue el tipo de necesidad educativa. Se producen asignaciones con criterios generales y no particulares para un alumnado en situación de extrema vulnerabilidad, que no podrá, en muchos casos, ser atendido en el centro asignado. Todo esto es gravísimo y desesperante. Y hay que sumar la problemática recurrente y agravada de cierres de aulas y falta de plazas. Especialmente dramático en Bachinterato. Centenares de alumnos no admitidos y respuestas oficiales como esta, indicando que se busque en un centro privado o en otro distrito. ¿Usted avala esto? ¿Da usted por bueno esta respuesta? Los directores, a través de su asociación, han protestado formalmente porque son los únicos que dan la cara y han sido desmentidos en la información que transmitieron. Lo peor es que no hay atención a las familias, que están sufriendo un calvario, abocadas a un peregrinaje que acaba en el recurso de alzada, con interminables colas en los registros. Vamos, ni una derechas, aunque vendrán ahora con su versión oficial, donde la aplicación consignará un 110% de satisfacción y, si acaso, meros problemas puntuales. Pues no, señor consejero, no es así. Esta no es la forma de mostrar ni confianza, ni diligencia, ni respeto a la educación pública y a la comunidad educativa. Muchas gracias.